he realizado hasta tres vídeos relacionados a las últimas actividades del indecopy sancionando a diversas marcas muy conocidas y del gusto promedio del consumidor peruano y estos entre otros han sido el chistris el bimbolete y el panetón bales al día de hoy algunos de estos productos han vuelto a la circulación vamos a revisar cuáles son y te invito a que veas el vídeo publicado el 4 de diciembre y los demás que están relacionados como vuelvo a decir este vendría a ser el cuarto capítulo y antes de pasar a ver cuáles son los productos que han regresado vamos a mirar una última sanción del indecopy y así vemos la nota de andina p publicada el 29 de diciembre retiran del mercado shampoo de pantene por contener químico que produce cáncer indecopy informó que la empresa procter and gamble perú srl retirará de manera voluntaria del mercado su producto dry shampoo de la marca pantene provee debido a que se detectó benceno en el dispositivo utilizado para expulsar el contenido el benceno es perjudicial para la salud de los seres humanos pues ha sido clasificado que podría causar cáncer dependiendo del nivel y la duración de la exposición de los usuarios indicó indecopy al citar la alerta que dije me ha puesto a disposición de la ciudadanía de acuerdo con la empresa procter and gamble el lote del producto se está retirando como una medida preventiva de seguridad puesto que se habría detectado trazas residuos de benceno en el propelente que se utiliza para expulsar el producto de su envase lo que podría causar un riesgo a la salud dependiendo de la cantidad utilizada y la duración de su uso dije me ha hecho llegar este comunicado a los profesionales de salud instituciones establecimientos farmacéuticos establecimientos comerciales y responsables del suministro de cosméticos del sector público y privado y al público en general ya que se puede ver otra sanción que realizó en el indecopy y que también hablé en un vídeo sobre la multa a la pontificia universidad por la cobra de intereses moratorios superiores a los permitidos por ley y de esta manera vamos a pasar a los probables productos que estén a futuros en circulación o tal vez ya lo estén en este momento y así vemos la nota de la república del día 7 de enero chistris volverá al mercado tras decisión de indecopy según péxico volvemos a estar juntos indica la empresa fabricante de chistris tras acreditar que su producto no supera el límite permitido de grasas trans chistris volverá al mercado según anuncia su fabricante péxico snacks américa latina srl de acuerdo con la empresa esto sucede luego de que la comisión de protección al consumidor del indecopy votará en mayoría por variar la medida cautelar que ordenaba el cese de la distribución y comercialización del snack por presuntamente superar el límite de grasas trans permitido en un comunicado publicado este viernes 7 de enero la empresa fabricante informa haber recibido en tal fecha los resultados del análisis del laboratorio fs certificaciones acreditados por la máxima autoridad técnica normativa del sistema nacional de calidad según los cuales la presentación de 39 gramos no sobrepasa los límites de grasas trans establecidos es decir 2.0 sobre 100 gramos de materia grasa queremos agradecer las muestras de cariño y afecto recibidas hacia nuestra marca estas últimas semanas hoy volveremos a estar juntos para compartir momentos divertidos y llenos de sabor añade pésico en la siguiente nota que podemos ver a continuación luego vemos esta nota vía el comercio publicado el 5 de enero panetón bells podrá venderse si acredita que no contiene grasas trans o si están dentro del límite permitido la comisión de protección al consumidor número 3 del indecopy decidió por voto en mayoría variar las medidas cautelares que ordenaban el cese de la distribución y comercialización de los productos de la marca bimbo y bells por presuntamente haber superado el límite de contenido de grasas trans permitido por ello a partir de la fecha panificadora bimbo del perú sociedad anónima fabricante del bimbolete marmoleado deberá acreditar ante la cc3 de manera progresiva mediante informes de ensayo de laboratorios externos que los productos que desee poner a disposición de los consumidores no cuenten con grasas trans o en caso de contenerlas que no superen los límites permitidos por el decreto supremo número 033 2016 del ministerio de salud lo mismo deben cumplir orindel properties perú sac y supermercados peruanos pese a fabricantes de panetón con pasas y frutas confitadas la medida se da a conocer un día después de que la institución también permitiera la comercialización de chistris bajo las mismas condiciones la variación de las medidas cautelares se dio tras solicitudes presentadas por las empresas el 21 el 29 y el 30 de diciembre del año pasado en el caso de panificadora bimbo del perú del año pasado así como por nuevos informes de ensayo aportados que darían cuenta que los citados productos no contendrían grasas trans por encima de los límites y por último tenemos esta nota de perú 21 con fecha 23 de diciembre familias ya podrán comprar panetón totus luego que indicó pidiera su brazo a torcer con respecto a la medida cautelar que prohibía la venta del panetón de la marca del supermercado los clientes podrán ya acceder a este y según lo que se decía por redes sociales este panetón fue uno de los que más rayó a la hora que volvió a circulación y para finalizar vamos a ver distintas notas vía la plataforma de twitter rpp noticias 500 lotes de panetón bels volverán al mercado tras decisión de indecopy pública la cuenta alonso burmendi que roche el de indecopy esto es por autorizar la comercialización del chistris a lo que vemos las respuestas sopa montan porque el noche si modificas tu fórmula normal entras de nuevo al mercado a lo que responde alonso quizás estoy mal informado entiendo que el argumento es que indecopy se equivocó desde el inicio pública freddy michael no hay ningún roche la medida fue en defensa del consumidor ante unas evidencias de que no cumplía con la norma considero que ante la duda lo mejor es estar de parte de la salud del consumidor si ahora cumple o se ha demostrado que está dentro de la norma beneficia a todos pública la cuenta panem et circenses antes hecho atrás con panetón totus ahora con chistris y panetón bels mañana lo de indecopy no sólo es una cuestión de roche sino que ya es una actitud rochosa para perjudicar principalmente a dos productos de bajo costo en plena campaña navideña pública carla garcía volvieron los chistris lo de grasas trans era una mentira de indecopy quién va a pagar por esa mala fama para hacer cortina de humo quién va a pagarle a los productores de panetones habla palacín y empiezan las respuestas eso no es cierto volvían si bajaban sus grasas trans la mala fama se la hacen ellos mismos chistris corrigió su fórmula ahora está en los límites permisibles de su consumo señora usted es cosa se hace o quiere agarrar de conjuntos a sus seguidores que le creen eso pasa por juntarse con beto te ha enseñado baños terribles deja de engañar a la gente averigua y recién escribe pero con información real y no manipulada como acostumbras ya te pasas de intrigosa pública carlo martín ya se dieron cuenta que los retiros del mercado que palacín indecopy realizó al panetón bels y al chistris fueron un distractor cuando se investigaban los casos de corrupción de castillo o se les tiene que explicar con manzanitas a lo que vienen las respuestas explícanos con naranjitas mejor el temblor de día también fue otro distractor responde luigi torrerón con ese angelito que le han regalado el puesto en indecopy habría que investigar y abrir bien los ojos porque este gobierno es tan correcto que aparte de haber sido un distractor de las investigaciones puede estar ejerciendo extorsión a las empresas no me sorprendería ojalá y las empresas lo demanden por el tremendo daño de su imagen y pérdidas en ventas que han tenido hoy se come chistris y así cierro esta nota que te parece a ti la vuelta a circulación de estos productos sobre todo el de los panetones que justo se dio para estas fiestas y que por supuesto trajo la voz de protesta de muchos consumidores te parece a ti real la noticia de que estos productos superaban los límites de grasas trans te parece que tal vez ellos corrigieron la fórmula y por eso han vuelto a circulación o te parece a ti que todo esto se trató de alguna argucia para crear cortina de humo sobre los problemas actuales que tiene este gobierno o tal vez es algún complot para bajarse la línea de panetones económicos a favor de otros más caros para esto y más deja tus comentarios o sugerencias en este mismo vídeo te invito a ver otros temas relacionados en las listas de reproducción apóyame con tu like suscríbete y compártelo en redes nos estamos viendo cuando indecopy se baje otra marca querida por los peruanos